Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 256 Abuso sexual infantil con Charo Alfaro. Hola comunidad, qué gusto conectar con ustedes un episodio más. Soy Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. Les invito a conocer todos los talleres, eventos y programas de formación que ofrecemos, así como a todo el equipo de especialistas que pueden apoyarles con una terapia nutricional o psicológica en nuestra página www.psicoalimentación.com. Antes de comenzar este programa, quiero advertir que, como ya escucharon en el título, hablaremos sobre abuso sexual infantil, así que sugiero escucharlo con discreción si están en un lugar público o con niños cerca. Y si este es un tema difícil para ustedes, les sugiero también escucharlo con conciencia y autocuidado. Desde el año 2000, el 19 de noviembre se estableció como el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil y desde 2016, en México, se decretó el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil con la finalidad de visibilizar, fortalecer y coordinar acciones para garantizar el derecho a una vida libre de violencia que tienen las niñas, niños y adolescentes. Nuestra invitada de hoy, Charo Alfaro, fue una de las principales promotoras que lograron que se estableciera este día en nuestro país y con ello se desarrollará toda una agenda que involucra instancias gubernamentales y del sector privado para tratar el tema de la violencia sexual infantil. Charo es licenciada en Ciencias del Matrimonio y la Familia por la Universidad Anávaca del Norte, tiene una maestría en psicoterapia de adultos y de pareja, actualmente está haciendo una maestría en violencia de género y desde 2002 es directora general de la Asociación Civil Afectividad y Sexualidad, hoy llamada Guardianes, una organización dedicada a prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil a niños, niñas y adolescentes. Su misión es ofrecer modelos educativos que promuevan una cultura del buen trato a través de habilidades psicoemocionales, buscando el desarrollo afectivo y sexual de niñas, niños, adolescentes, padres, madres, familiares y docentes que les permitan tener relaciones interpersonales plenas y mejorar su calidad de vida. Que disfruten la entrevista. Hola querida Charo, bienvenida al podcast. Es un gusto tener a alguien que admiro mucho y que aprecio en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Ana, la agradecida soy yo, de verdad para mí es un gusto estar aquí en este espacio tuyo, que creo que además me permite conectarme con muchas personas y poderles brindar información que seguramente para muchas va a ser muy importante. Muchísimas gracias por abrirme este espacio para conectarme con más personas. Sí, vamos a hablar de un tema que es sumamente relevante, tristemente frecuente, a veces hasta normalizado en nuestro país y que además tiene mucho que ver con la relación que vamos formando con nuestro cuerpo y con la comida. Ya en la introducción platiqué, Charo, que diriges Guardianes, una asociación civil que centra sus esfuerzos en la prevención del maltrato y el abuso sexual infantil, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y me gustaría pedirte que comencemos desde el principio definiendo qué es el abuso sexual infantil. Fíjate que esta es una pregunta que realmente necesita una muy buena definición, porque el abuso sexual infantil es cualquier agresión de tipo erótico que ya sea un adolescente o un adulto comete hacia una niña, un niño y un adolescente. Pero esto puede ser no solamente un asunto real. Muchas personas creen que el abuso sexual infantil es una violación o es incluso un tema que tiene que ver solamente con el cuerpo, con el contacto físico. Pero hay que aclarar que también existe el abuso sexual sin contacto físico y ese tiene muchas formas. Por ejemplo, el grooming, que es cuando a través de las redes sociales o de algún espacio en internet, algún adulto va seduciendo a una niña, un niño o un adolescente, muchas veces haciéndose pasar por un par y que lo va convenciendo de que le mande fotos con poca ropa o sin ropa. Y esto también genera situaciones emocionales iguales a un abuso porque es una situación abusiva. El abuso sexual, la violencia sexual, tiene que ver más con un tema de poder que con un tema de contacto físico. Ciertamente, también la violencia sexual tiene que ver cuando hay contacto físico, que no necesariamente es llegar a la violación. En todo nuestro cuerpo, yo sé que también nosotros en Guardianes decimos que las niñas y los niños no tienen que tener, tienen que proteger sus partes privadas y no tienen que dejar que nadie toque, mire, fotografíe sus partes privadas. Pero la verdad es que todo nuestro cuerpo es una parte privada. Entonces, no tiene nadie por qué acariciarlo de una manera que nos haga sentir incómodos. Entonces, la violencia sexual no solamente es una violación o una cosa que deje huellas. En nuestras leyes, muchas ocasiones, está puesto el abuso sexual como si fuera algo que tiene que dejar huellas físicas, que se tiene que ver que la persona realmente sufre una agresión. Lo real es que la mayoría del abuso sexual no deja huellas físicas. Pero sí deja muchas huellas psicológicas y emocionales, por supuesto. Y me parece crucial esto que dices porque amplía nuestro entendimiento de qué es la violencia sexual hacia los niños y hacia los adolescentes. Ahorita también estaba pensando en qué es parte del abuso sexual. Por ejemplo, hablar con cierto lenguaje, con cierto tono, con cierta intención sexual, aunque no se toque al niño o al adolescente, pero ya hablar así es también parte del abuso, mostrar imágenes, o sea, todo eso es abuso. Claro, incluso por ejemplo hasta cosas que parecen muy sanas, que es darles información no adecuada a su edad. Una de las cosas que nosotros insistimos en guardianes es que hay que educar en sexualidad, hay que hablar con las niñas y los niños de este tema, pero evidentemente hay que hacerlo de una forma gradual, tanto a la edad como a la sensibilidad personal que niñas y niños puedan tener. Porque justamente el objetivo es que todas las personas puedan desarrollar este potencial sexual y puedan generar evidentemente intimidad, que puedan disfrutar, que tengan placer, pero para que se pueda lograr la intimidad y el placer siempre se necesita tener un espacio de seguridad. Y entonces lo mejor es que sea cuando las personas están listas para tener esta experiencia y no antes. Cuando les adelantamos esta experiencia, en lugar de que sea una situación que ellos vean con mucho agrado y alegría y lo puedan disfrutar, se ve con sufrimiento y con mucho dolor. Claro, y previamente cuando decías que no es nada más una cosa de no tocar, no mirar, no fotografiar las partes privadas, sino todo nuestro cuerpo, pensé en que sí es cierto, porque muchas veces, por ejemplo, no sé, como que el darle un beso a un primo, a un tío, el que otro adulto acaricie una parte que quizá dijéramos, bueno, pero pues esa no es la vulva, ¿no? Es, por ejemplo, el antebrazo, pero que se sienta la intención, que no haya, que haya esta incomodidad y sobre todo lo que dices, que haya este tema de dominación y de poder, eso también entra ahí y muchas veces quizá los niños puedan decir, no me gusta que me abrace y a veces los adultos dicen, ay, pero es un abrazo, ¿no? No, eso también es parte de, o sea, es como violar esta privacidad y esta sensación de seguridad corporal. Es exactamente así como lo estás diciendo, ¿no? O sea, cuando nosotros incluso obligamos a que los niños saluden de beso, abracen a alguien, permitan que alguien los toque, en realidad les estamos diciendo que sus límites no importan y además los confundimos porque cuando nosotros nos hacemos caso a lo que nuestra institución nos dice y nos dice, no dile que no a esta persona, aléjate de esta persona, eso va siendo como un semáforo emocional que nos va permitiendo saber con quién nos podemos acercar y con quién no. Y cuando los adultos les imponemos a niñas y niños que hagan lo que ellos no quieren hacer, es como si fuéramos apagando esta brújulita interna y al rato también de adultos no reconocemos qué relaciones son las que nos convienen, de aquellas que son dependientes, de aquellas que no nos están llevando a ningún lado, si no tenemos esta brújula más clara en nuestra vida. Claro, que además es una brújula que no solo nos va a ayudar a construir relaciones enriquecedoras y seguras, sino también es una brújula para relacionarnos con nuestro propio cuerpo y nuestras propias sensaciones. Porque se empieza a ver también esta confusión entre placer, peligro, entre esta parte también como de dominación, sumisión, o me voy a desconectar de mi cuerpo para no sentir esto que se siente incómodo. Eso también es un aprendizaje que se va a llevar después a otros momentos de la vida y a otros ámbitos. Es que fíjate, yo creo que justamente una de las cosas muy importantes en la educación sexual de niñas y niños es educarlos a que puedan hacer contacto con las sensaciones corporales y descubrir qué es una caricia de ternura que los hace sentir bien, porque los seres humanos también necesitamos ternura, cariño, apapacho, abrazos, besos. ¿Y cuáles son estas caricias de ternura? ¿Y cuáles son aquellas caricias que nos hacen sentir incómodos? Nosotros generalmente en Guardianes a todos los niños les explicamos que hay caricias que nos hacen sentir bien y que son buenas, y caricias que nos hacen sentir incómodos y que son caricias a las que tenemos justamente que decirles que no. ¿Cómo distinguir estas caricias? Tienen tres características. Las buenas, generalmente, uno, se dan en espacios públicos, o sea, los ojos de todos los demás. Dos, las podemos replicar, o sea, como nuestra mamá nos da un beso, podemos besar también a nuestra abuelita, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestros primos, a nuestros tíos, etc. Y la cosa más importante es que en el cuerpo tenemos una sensación de sentirnos a gusto y sentirnos además que podemos habitar nuestro cuerpo. Las caricias, que son caricias incómodas o caricias, incluso muchos niños dicen, son caricias malas, ¿no? Sí, las caricias malas son aquellas que justamente sostienen las características, estas tres características al revés. Se dan en espacios privados, generalmente para podernos acariciar de esta manera nos tenemos que esconder de los ojos de los demás. Otra cosa importante es que no se pueden replicar, así como nos besamos, nos abrazamos y nos acariciamos, solo es entre nosotros y no puedes tocar a nadie más así. Y la tercera, que es la más importante, te deja una sensación en tu cuerpo incluso como si no te gustara estar en él, como si fuera sucio. Muchos niños incluso dicen, te haces sentir sucio, te haces sentir mal, te duele el estómago, te sientes culpable, ¿no? Entonces, en realidad no es que hayamos hecho nosotros algo malo, que es lo que justamente también tenemos que hablarles a los niños, que ellos no están haciendo nada malo por sentir estas cosas, pero que vamos a intentar enfocarnos en aquellas caricias que nos hacen sentir bien, para aprender justamente a reconocer las sensaciones de nuestro cuerpo y que estas nos ayuden a mejorar también nuestras relaciones interpersonales y sociales. Me encantó esta distinción porque es muy precisa, muy clara y muy entendible para cualquier persona, o sea, desde niños hasta adultos de diferentes contextos y porque además, como tú decías, como arraiga mucho en el cuerpo, ¿no? Creo que entender este tema de la violencia sexual es no nada más como que hay que entenderlo conceptualmente, sobre todo hay que entenderlo en el cuerpo, ¿no? Porque es el cuerpo el que nos va a avisar. Y también pensando en que los niños son muy corporales, ¿no? O sea, los niños habitan mucho su cuerpo, es a través del cuerpo que se comunican, a través del cuerpo que van aprendiendo. Entonces, como volver a poner al cuerpo en el centro me parece bien, bien, bien importante. Oye, Charo, y quiero que nos platiques de cómo está la situación del abuso sexual infantil en nuestro país, aquí en México. Pues fíjate que lamentablemente en nuestro país no tenemos estadísticas, así que podamos decir, híjole, está la cantidad de niñas y niños que están sufriendo violencia sexual al año. Tenemos evidentemente el número de denuncias que se presentan tanto en la Procuraduría General de Justicia como en las líneas de atención a víctimas para el delito, pero la verdad es que se cree que solamente una de cada diez personas denuncia. Entonces, con este dato, pues, las estadísticas que tenemos no reflejan en realidad lo que está ocurriendo. Bueno, nosotros en el 2008, en Guardianes, hicimos un estudio gracias a Alexia y a NetQuest, en donde justamente lo que nos preguntábamos era, ¿cuál sería un dato más cercano a la situación de abuso? Y fíjate, lo que encontramos en ese estudio del 2018, lo hicimos primero en el 2016 y luego lo repetimos en el 2018. Y lo que encontramos era que uno de cada diez personas encuestadas conoce a casos de abuso sexual en su familia, lo cual es una situación que refleja un poco las estadísticas que tiene la Organización Mundial de la Salud que dice que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños va a sufrir abuso sexual antes de cumplir 16 años de edad. Justamente en esta investigación que nosotros hicimos nos dimos cuenta que en México la situación del abuso sexual es más común de lo que nosotros pensamos, que es una situación en donde muchas personas viven esta situación de violencia y además no la van a platicar hasta que pasen muchos años después porque justamente un mecanismo de defensa para evitar el dolor que surge de un abuso es la disociación. Entonces, el que una persona se separe de las sensaciones de su cuerpo, de las emociones y de poder incluso poner en palabras lo que le está pasando. Entonces, más o menos se hace cuenta en México, muchas estadísticas no formales creen que aproximadamente 25 mil niños cada año en México sufren abuso sexual. Además de que hay otro tema que es mucho más grave, que es el tema de la trata, de la trata sexual, que en nuestro país también es un tema de verdad realmente escandaloso, sobre todo en nuestras zonas turísticas, tenemos un alto índice tanto de pornografía infantil como de niños que son traficados y usados para la trata sexual. Entonces, es un tema de verdad bastante serio y grave. Es terrible y por eso es muy importante hablar de eso y además porque acabas de tocar algo que quiero que conversemos que es que en la mayoría de los casos este tipo de violencia se da dentro de la familia o dentro de alguien conocido, ¿no? Un amigo cercano a la familia, un maestro de la escuela y eso lo que también hace es que no se hable, que no se abra y bueno, también por eso no tenemos números, etcétera, pero además el daño es mayor. Claro, fíjate que aproximadamente el 60% de los casos ocurre al interior de la familia y de los cuales el 30% de los casos es generalmente el papá o la figura paterna, el padrastro. Estamos hablando de que en muchas ocasiones entre un 20 y un 22% es el abuelo o un tío y el 12% es el hermano mayor, que en el caso del hermano mayor es el caso que generalmente más queda impune porque las mamás les cuesta mucho tomar la decisión de poder poner una denuncia. Es mucho más fácil, o sea, y es muy difícil, es muy complicado, pero es más fácil que puedan denunciar a su pareja a que puedan denunciar a un hijo, ¿no? Entonces esos son temas muy complicados en las familias y además fíjate que también es un tema muy difícil porque muchos de estos hermanos mayores son en realidad adolescentes que sus primeros encuentros sexuales son con los niños que tienen cerca, ¿no? Sobre todo aquellos adolescentes que les cuesta la relación con sus pares, muchas de sus primeras experiencias sexuales son con los niños de su familia. Y estos adolescentes en realidad no son pedófilos, no son pederastas, todavía no tienen una condición clínica, incluso la manera más adecuada de llamarlo es que han tenido prácticas abusivas sexuales. En países como Chile, donde sí se hacen estudios al respecto y además a los adolescentes que han transgredido esta ley de no cometer abuso sexual, no los mandan a una correccional, sino que les dan acompañamiento terapéutico por dos años para ayudarlos a comprender justamente, primero a que descubran que eso no está bien. ¿Se puede trabajar más con adolescentes que reconocen que fueron culpables de cometer este acto y que no es un acto que haya estado bien realizar? Fíjate, hay estadísticas en donde el 90% de los adolescentes que entran a un programa de prácticas abusivas sexuales que se llama PAS, le dice PAS al programa, se rehabilitan y no vuelven en su vida a tocar a otro niño o niña. En cambio, lo que se ha visto también es que cuando tenemos un mal manejo de esta situación y los etiquetamos, los ponemos justamente como si fueran pedófilos, pederastas, hay muchas más probabilidades de que un adolescente replique estas situaciones porque además también los adolescentes que cometen estas prácticas abusivas sexuales, muchos de ellos han tenido una experiencia de violencia, de agresión, no necesariamente de violencia sexual, pero han vivido situaciones de violencia que los hacen buscar a través de estos encuentros sexuales como una compensación afectiva a problemas que tienen de otro tipo. Cuando los adolescentes se pueden atender, esto no lo van a volver a repetir. En cambio, cuando no se atiende, podría incluso convertirse en una situación que ya sea una situación psicopatológica y además lo que hay que pensar es que cuando tenemos realmente a un pederasta, cuando hay una persona realmente enferma que llega a la vida adulta con esta parafilia, pues evidentemente no va a abusar de uno o dos niños. Por eso cuando escuchamos noticias de personas que han abusado de niños, a veces escuchamos números de niños alarmantes que abusaron de 50, de 100, de 200, de 300 niños porque ya es una condición psicopatológica seria. Pero no todas las personas que cometen prácticas abusivas sexuales son pedófilos. Entonces también yo creo que cuando podemos entender al agresor y cómo empieza este fenómeno que todavía nos falta mucho por aprender, pero atender a los agresores también es parte de la prevención porque evitamos que esto se siga reproduciendo y que haya más personas afectadas por este tipo de violencia. Todo esto que dices es sumamente interesante porque además hay que tomar a este fenómeno incluyendo todas las partes, como dices, o sea, al niño que vive la violencia, pero también al agresor porque son parte de una serie de factores que están interactuando. O sea, la violencia sexual infantil no se da así como en abstracto, ¿no? O sea, están entretejidas violencia de otro tipo. O sea, puede haber violencia intrafamiliar, violencia física. Hay aquí también una perspectiva de género que sabemos que tienen raíces sistémicas, históricas. Tienen que haber cuestiones culturales, tienen que haber cuestiones socioeconómicas. O sea, hay muchas cosas alrededor de esto que por eso es un tema también tan complejo, ¿no? O sea, de eso, o sea, como tanto de entender como de tratarlo porque no es nada más resolviendo como el caso individual. O sea, es que hay cuestiones sistémicas, históricas, culturales, familiares que entran en juego en todo esto y que es importante hablar de ellas. Y me encanta saber que en otros países de Latinoamérica se están dando también este tipo de abordajes, ¿no? Que me parecen, además de más efectivos, que van más a la raíz del asunto. Sí, fíjate que nosotros justamente este año, en enero, tuvimos en el Museo Memoria y Tolerancia un foro en donde trajimos justamente a los expertos de Paikaví para que nos explicaran. Paikaví es una asociación en Chile que se dedica a este tema. Tiene cerca de 25 centros en donde atienden principalmente a niños y niñas víctimas de abuso sexual, pero tienen también centros que les llaman Paz en donde atienden adolescentes que han cometido estas prácticas abusivas sexuales. Y la verdad es que el trabajo que ellos están haciendo a mí me dio mucha esperanza y la verdad es que en México necesitaríamos un marco legal que nos ayudara también a poder tener este tipo de programas. Y también para eso necesitamos que también como sociedad se entienda cómo empieza este fenómeno, ¿no? Porque además también en los derechos que niñas, niños y adolescentes tienen, la verdad es que los adolescentes también tienen este derecho de poder tener salud mental y de que se respeten sus derechos, de poder cambiar y restituir su vida. Y además sabemos que neurológicamente en la adolescencia todavía hay muchas posibilidades de cambio. Entonces creo que poder trabajar con los adolescentes evitaría muchos problemas en el futuro y haría justamente pues dar más seguridad para que esto no vuelva a ocurrir a ninguna persona. Claro. Estamos hablando ahora como un poco en esta parte del lado del agresor y me gustaría que nos platicaras cómo está la parte del apoyo tanto al niño o la niña que ha vivido violencia y también de sus familiares, ¿no? Porque también esto es un shock para la familia, ¿no? Y mueve, mueve toda la dinámica familiar. Entonces, ¿cómo está en México aquí este tema del apoyo? Ya me imagino que vas a decir la cantidad de impunidad que hay también en el lado legal. Pero digamos, ¿está en esta parte del apoyo psicológico? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que en México hay muy buenos esfuerzos por la restitución de derechos de niñas y niños y creo que es tanto del lado del gobierno como del lado de la sociedad civil. Pero creo que hay un largo camino de cosas por hacer y evidentemente, como tú dices, la impunidad y la corrupción es un tema que a nuestro país nos hace muchísimo daño. Yo creo que una cosa que también nos hace mucho daño es que cada estado tiene un código civil y un código penal diferente. Entonces, hasta desde poder definir qué es abuso sexual o qué es violencia sexual, cada estado tiene una definición distinta y por lo tanto también en sus códigos hay un manejo diferente de este tema. ¡Muchalo! Entonces, una de las cosas que primero nos surgen y que necesitamos es que haya un código único en materia de abuso sexual a niñas y niños y que es una cosa que ya se está pidiendo en varios foros tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores y que esperemos de verdad que algún día el código en materia única de violencia sexual ya exista. Ahora, en cuanto al tema de la reparación de daños y la parte psicológica, fíjate que también otro tema que es muy, muy, muy importante es justamente que estos dos procesos, el proceso legal y el proceso psicológico se puedan separar. Una de las cosas que daña mucho a las víctimas de violencia sexual es que en muchas ocasiones cuando están llevando realmente una denuncia muchas mamás incluso a mí me han dicho así de forma personal Charo, yo no quiero que mi niña tome terapia o mi niño tome terapia en este momento porque si está bien corremos el riesgo de que en el tribunal ya no crean que sufrió violencia porque dicen, miren, el niño ya está bien la niña ya está bien no se ve que haya sufrido abuso que eso también es por el desconocimiento del tema y entonces si mi niña ya está bien y ya no tiene tantos síntomas pues capaz que ya no castigan al agresor ¿no? Entonces estos dos procesos los tenemos que separar y se tiene que entender que hay un proceso legal en donde lo más conveniente incluso sería que hubiera una denuncia de la niña o del niño que se pudiera agravar y que ya no se le volviera a preguntar en materia legal a la víctima qué fue lo que ocurrió porque también para que una persona que ha sufrido violencia sexual pueda sanar esto necesita que no le estemos preguntando además inquisidoramente porque todas las víctimas siempre tienen mucho miedo de que les crean y tienen toda la razón no les creemos ¿no? cuando alguien nos cuenta que sufrió violencia sexual generalmente todo el mundo empieza a preguntar no, pero tú no habrás hecho algo ¿no? aunque tenga seis años ¿eh? o cuatro años ¿no? capaz que tú fuiste ¿por qué fuiste ahí? o ¿por qué hiciste esto de tal manera? no inventes ¿cómo crees que tu abuelo? ¿no? exacto ¿no? esa persona tan buena porque además también tenemos unas ideas muy erróneas de quién puede ser un agresor ¿no? los agresores no son personas ariscas hostiles generalmente los agresores son personas carismáticas cercanas a niñas y niños que se gana la confianza de todo el mundo y son personas además funcionales en la comunidad son personas que generalmente tienen una vida normal y que no muchos de ellos también aún los agresores adultos no necesariamente son personas que tienen una una condición patológica muchos son personas totalmente normales que cometen prácticas abusivas por muchas circunstancias entonces creo que tenemos que quitarnos como muchos mitos e ideas que tenemos de esto para que la atención psicológica pueda realmente sufrir efecto ahora fíjate una cosa que te quisiera decir en la atención psicológica es que hay muchas personas que incluso profesionalmente no están actualizadas en cómo tratar una víctima de abuso sexual y siguen considerando por ejemplo que las víctimas de abuso sexual fueron víctimas porque previamente tenían una condición emocional y psicológica que los hacía tener cierta vulnerabilidad para que se produjera el abuso de forma histórica al principio en el DSM-III en el manual estadístico de los trastornos mentales en muchas ocasiones se consideraba que las víctimas de abuso sexual eran personas histéricas personas que llamaban mucho la atención que les gustaba incluso ser el centro de la atención y que por eso habían sufrido un abuso después incluso la clasificación a las personas víctimas de abuso sexual se les ha clasificado como borderline como personas que tienen alguna debilidad emocional personas que por cierta dependencia emocional sufrieron un abuso actualmente se sabe y la verdad eso es gracias a una mujer feminista que se llama Judith Herman que ayudó a que en el DSM-5 que es el manual más actualizado que tenemos se considere el síndrome de estrés postraumático y nos hemos dado cuenta que las víctimas de violencia sexual evidentemente tienen rasgos que pareciera que tienen una condición psicopatológica de su personalidad pero no es porque tengan una psicopatología previa al abuso sino porque el abuso sexual deja tantas secuelas que se parecen a muchos problemas de personalidad ¿no? En realidad ¿quién puede sufrir abuso? Cualquier persona no necesariamente una persona que cursa con algún problema emocional cualquier persona podría ser vulnerada no porque sea vulnerable los niños y las niñas no son vulnerables los vulneramos en sus derechos los vulneramos en el derecho que tienen a vivir una vida libre de violencia y evidentemente el haber sufrido violencia sexual deja muchas secuelas el trastorno que realmente tiene una persona es el trastorno de estrés postraumático y muchas veces también lo que pasa es que un niño y una niña que sufren violencia sexual no solamente han sufrido violencia sexual han sufrido también violencia psicológica violencia física nosotros hicimos un estudio en donde fíjate tres de cada diez padres y madres en México reconoce que le pega a sus hijos ¿no? y también NICEF tiene también un estudio en donde dice que mamás y papás en México tienen normalizada la violencia física ¿no? entonces si tenemos familias en donde a los niños se les pega en donde los niños están sufriendo violencia psicológica y emocional y donde los niños tienen violencia sexual evidentemente no es que tengan un problema o un una experiencia traumática tienen múltiples experiencias traumáticas y además cuando esto pasa en la familia no dura una vez no pasa en una ocasión única pasa a veces durante muchos años y por eso las secuelas emocionales que tiene una persona pareciera incluso que tienen un desorden de la personalidad y yo quisiera decirles como que la buena noticia es que sabemos actualmente que no es así y sabemos también actualmente que no tiene por qué dejar una huella tan grave o sea tan grave como la escritura de personalidad de alguien sino que evidentemente a través de una buena terapia en donde hay una persona que además también lo mire con esta posibilidad de cambiar de mejorar la respuesta evidentemente es que los seres humanos somos muy resilientes y si alguien también nos hace ver que eso que nos pasó no somos culpables que tenemos posibilidad de cambio que en la medida en que hagamos una denuncia y un proceso de recuperación y de restitución de nuestros derechos podemos salir adelante de esa situación el cambio es posible evidentemente cuando hay terapeutas que no están muy actualizados en este tema y siguen viéndolos como personas que tienen un desorden de personalidad personas que son histéricas borderline o dependientes o maníaco depresivas o etcétera pues evidentemente si desde ahí están intentando acompañar a una víctima de violencia sexual pues no lo van a conseguir ¿no? me encanta lo que dices porque es tan importante o sea volver a poner la salud la integridad y los derechos de la persona el niño adolescente adulto que vivió violencia nuevamente al centro porque si no acaban atrapados en todos estos protocolos legales en toda esta parte también psicológica que como dices como está ligada al proceso legal ahí hay muchos bloqueos y que además si no están actualizados fan gracias por traer a la maestra Judith Herrmann que la adoro y también o sea tenemos que trabajar informados en trauma en todo lo que ocurre con el trastorno de estrés postraumático etcétera pues obviamente eso hace muy complejo y asusta y lo peor es que retraumatiza y aquí también a mí me encantaría hablar de que obviamente una experiencia de violencia sexual es sumamente impactante pero también las secuelas o las consecuencias que va a dejar no es nada más por la experiencia en sí sino todo lo que ocurre alrededor entonces sabemos que una experiencia de trauma se construye no tanto por el evento sino que pasa después del evento y una las características de una experiencia traumática es que esa situación adversa de peligro uno se vivió fue algo que pasó demasiado rápido demasiado pronto y de forma demasiado intensa que es ya lo que hablábamos de cuáles son las características del abuso sexual pues que se da toda esta parte de erótica y sexual en un momento que no es apropiado es demasiado intenso demasiado rápido se da en un contexto de dominación de poder o sea la persona que lo vive siente que no tuvo opción no pudo elegir y la tercera característica es que la persona se siente sola y eso es algo que le pasa a muchos niños que viven abuso sexual que cuando que no se sienten con la confianza de pedir ayuda y entonces lo viven solos o peor aún que van a pedir ayuda y entonces les dejan evidente de aquí no tienes con quien apoyarte o que van a un sistema legal y psicológico donde tampoco les brindan apoyo donde también los juzgan y que lo único que están haciendo es revictimizar constantemente exactamente la verdad es que de verdad las víctimas siempre tienen esta idea de nadie me va a creer y es cierto y lo peor es que a veces tampoco los profesionales que nos dedicamos a este tema les creemos me explico o sea los volvemos a revictimizar y nuestros procesos en lugar de restituir sus derechos de reparar el daño de hacerles ver que no fue su culpa los hacen incluso tener esto como una experiencia muy grave que a veces muchas mamás por ejemplo yo he escuchado a muchísimas mamás que me dicen es que ya mi hijita que vivió esta experiencia ya quedó marcada para siempre o mi hijito que tiene esta experiencia ya jamás va a poder tener una vida sexual y afectiva sana y estas ideas también no las tenemos que quitar porque la persona que está acompañando a una víctima tiene que saber que uno el abuso sexual no tiene por qué dejar huellas imborrables en la vida de una persona y que hay posibilidades justamente de reparación y restitución de todo en la vida de alguien que las personas somos resilientes y también lo que tiene que saber es que una persona que está acompañando a alguien que ha sido víctima de violencia sexual también va a tener secuelas del trauma el trauma no es una cosa que solamente viva la víctima sino también todas las personas que están a su alrededor y que lo acompañan y que justamente también van a necesitar apoyo terapia y muchos momentos en poder aprender de cosas hay sobre todo las mamás de niños más pequeños los niños más chiquitos tienen una capacidad de de rehabilitarse impresionantemente hay una mamá justamente del Kinder Matatena que que una vez me contó un testimonio que se me hace súper lindo me decía que su hijito después de dos años de terapia un día le dijo que ya había perdonado a su agresor y entonces ella me decía yo no lo he podido perdonar yo sigo aquí de verdad atrapada en el dolor y me sorprende que mi hijo ya haya podido hacer este este proceso y que además yo ya lo veo muy bien yo veo que ya es un niño que ya vuelve a sonreír que vuelve a jugar que vuelve a conjear en los demás y la mamá evidentemente decía yo necesito acompañamiento más tiempo y eso también es verdad a los adultos nos cuesta mucho más trabajo superar cosas y a los niños también este cuando se les atiende a tiempo esto no tiene por qué dejar una situación ni traumática y evidentemente mucho menos que vaya a hacer una incidencia en su personalidad ni en su vida ni en sus relaciones ni en sus proyectos de vida te agradezco muchísimo que digas esto porque yo también no solamente lo creo sino he tenido la fortuna de ser testigo de eso desde mi experiencia profesional que cuando se hace una intervención apropiada a tiempo que mejor cuando se involucran los miembros de la familia realmente esto es algo que se puede elaborar que se puede acomodar que se puede integrar que se puede superar y como dices no tiene por qué definir a la persona ni marcar negativamente su vida sino puede ser una herida que definitivamente se puede sanar ahora Charo me gustaría que habláramos qué pasa cuáles son las consecuencias cuando el abuso sexual infantil pues sí no es no es tratado no es manejado y no es sanado híjole cuando eso pasa que la verdad desgraciadamente es en la mayoría de los casos puede dar puede tener consecuencias y secuelas en todas las áreas de nuestra vida la sexualidad no es no es solamente un área o un aspecto de nuestra vida la sexualidad toca todas las áreas de nuestra vida de hecho por ejemplo mira desde los síntomas primeros que podemos percibir que un niño o una niña tienen cuando han sufrido violencia sexual que son comer de más o comer de menos tener trastornos del sueño que puede ser insomnio terrores nocturnos o incluso dormir mucho más que también se presentan muchos trastornos de ansiedad que hay un cambio de comportamiento repentino en los niños en donde lo que antes les gustaba ahora ya no les gusta que ya no quieren hacer actividades que antes hacían muy bien que se ve como un cambio completo en su personalidad también encontramos que por ejemplo muchas niñas y muchos niños que han sufrido violencia sexual presentan en euresis o en copresis lo que es hacerse pipí cuando ya habían controlado sus esfínteres que algunos en abusos más graves incluso presentan infecciones el no poder sentarse bien el no poder estar cómodos en su cuerpo ahora cuando esto se calla y estos síntomas que aunque nos gritan nadie los percibe o incluso pues no les prestamos atención evidentemente cuando esto no se atiende vamos a empezar a cursar con muchos problemas emocionales a lo largo de toda nuestra vida que van en la misma línea o sea muchas personas por ejemplo que tienen adicciones a las sustancias a drogas al alcohol cuando estudiamos su vida y por qué se originó esta dependencia a una sustancia tal vez encontramos en el fondo de su vida abuso sexual violencia física violencia emocional que además van todas como muy juntas siempre cuando encontramos también que alguien tiene trastornos en la alimentación por ejemplo yo creo que tú lo ves en las personas que acompañas también que muchas personas que no todas evidentemente pero muchas personas que han desarrollado un trastorno de la alimentación que son comedores compulsivos que cursan con anorexia que tienen bulimia muchas de ellas esta desconexión con su cuerpo tiene que ver o cursar con un haber vivido una experiencia de violencia sexual también por ejemplo otras otras personas que siguen teniendo trastornos ansiosos trastornos emocionales incluso trastornos de personalidad ¿no? han tenido en sus experiencias tempranas este tipo de violencia entonces justamente por eso siempre se insiste en que haya una prevención primaria es decir ojalá y esto no le ocurriera nunca a nadie que la información que tiene la gente fuera la adecuada para que esto no llegara a ocurrir nunca para que ninguna niña y ningún niño sufra violencia sexual que si la prevención primaria no funciona existe una prevención secundaria en donde podamos saber cuáles son los síntomas del abuso y aunque un niño y una niña no nos esté contando que está sufriendo este tipo de violencia al detectar los síntomas hagamos un buen acercamiento con las niñas y los niños y demos estos primeros auxilios emocionales que la verdad en el tema de la violencia sexual las cosas más básicas son primero creerles a las niñas y a los niños que están sufriendo violencia sexual no estarles preguntando constantemente por detalles sino más bien darles la oportunidad de que ellos se puedan expresar y hablar de lo que están sintiendo este tres ponerlos en un en un lugar seguro lejos del agresor y decirle que además los que somos responsables de cuidarlos y de protegerlos y de que esto no se vuelva a repetir somos los adultos evidentemente es importante hacer una denuncia cuando ya estamos seguros de la situación una denuncia de preferencia una denuncia legal y si no al menos una denuncia social que impida que el agresor vuelva a tener cercanía con la víctima y lo más lo más importante es que en este ciclo de primeros auxilios emocionales nos podamos conectar emocionalmente con las víctimas porque esta conexión emocional les va a permitir también a ellas conectarse con sus propias emociones con sus propias sensaciones y poder recuperarse a sí mismas hay que tener claro que la violencia sexual lo que va a hacer es que las personas como que se separen de la sensación de su cuerpo de la sensación emocional entonces hay que hay que ayudarles otra vez a integrarse y evidentemente una prevención terciaria que la prevención terciaria justamente es cuando cuando ya el asunto ya pasó ya incluso tal vez hasta tiene tiempo y no se ha hecho nada al respecto saber que siempre hay posibilidad de cambio o sea hay muchas personas que dicen yo ya no quiero hablar de este tema porque además pasó hace tantos años que ya no ya no ya tal vez ya ni es importante y no es cierto este tema si no se habla sigue siendo un tema muy importante que se puede leer también en las relaciones de trabajo en las relaciones interpersonales de alguien en su proyecto de vida que afecta muchas áreas de su vida la prevención terciaria es poder hacer uno que el abuso ya no siga ocurriendo cuando todavía son niños cuando son adultos hacer que las secuelas que las secuelas que el abuso dejó se puedan ir tratando y saber que estas secuelas pues va a ser un proceso de sanación en donde vamos a poder este ir avanzando poco a poco a mí me gusta mucho para esta prevención terciaria un libro que se llama El Coraje de Sanar este de Helen Bass que creo que que creo que además es un libro que casi es como como autoterapia ¿no? que puede que puede ayudar mucho a muchas personas como un primer encuentro a a tomar el valor de revelar el secreto de hablar del tema y y sobre todo fíjate una cosa que muchas víctimas dicen yo no he contado esto porque mi mamá va a sufrir mi papá se va a poner muy mal si se entera que esto me pasó de niña esto de niño ¿cómo cómo me van a creer esto? yo quisiera decirles que lo más grave de la de la violencia sexual es el secreto y el silencio y que cuando empezamos a hablar y a desenmascarar esto las personas que nos aman y nos quieren van a comprender por qué por qué callamos que generalmente el secreto lo hacemos por amor a otras personas ¿no? no por amor al agresor sino por amor a personas de nuestra familia que creemos que pueden sufrir y de verdad siempre la verdad nos hace libres y ayudar en nuestra familia que este secreto se revele es el primer paso para empezar a sanar aunque haya pasado mucho tiempo de que hemos sufrido violencia les voy a dejar aquí en las notas del episodio el nombre del libro del coraje de sanar que gracias por mencionarlo Charo también me parece excelente y también como un muy buen punto de partida para las personas adultas que quieren empezar a trabajar con este tema y si es cierto o sea justamente por eso quería que hablaras aquí en el podcast como la especialista que eres de esto porque para los que trabajamos con adultos en muchas ocasiones la persona misma no sabe que a veces como mecanismo de defensa ni siquiera recuerda conscientemente las experiencias de abuso o ya no se quiere meter ahí y no hila de qué manera por ejemplo su relación hoy con la comida o con su cuerpo o sus relaciones de pareja o su relación o el miedo por ejemplo a veces fobias el miedo a ciertas cosas tienen que ver con esas experiencias de trauma en una época de formación y en una época como tan vital para construir nuestro sentido de seguridad y nuestro autoconcepto y que sienta mucho las bases de lo que platicábamos en un inicio de cómo nos vamos a relacionar con nuestro propio cuerpo y cómo nos vamos a relacionar también con otras personas sin duda en muchísimos casos de tener algún tipo de conflicto con la comida y con el cuerpo puede haber una historia de abuso y precisamente por esa desconexión que hay con el cuerpo después hay dificultad para volver a reconectar con las sensaciones de hambre de saciedad con la sensación de sentir placer también que a muchas personas les atemoriza sentir placer sensorial y también hay esta a veces búsqueda también de sensaciones o sea no siento a mi cuerpo y necesito estimularlo de cierta forma para sentir que estoy en un cuerpo y bueno también hay muchas otras digamos conductas que pueden ser consecuencia de abuso sexual no todas pero muchas como por ejemplo autolesiones involucrarse en muchas conductas de riesgo de todo tipo entonces creo que tanto como proveedores de salud como personas en general creo que es muy importante que este tema deje de ser un tema tabú del que no se habla porque es muchísimo más frecuente y está sus consecuencias están muchas personas las viven y tenemos que estar como muy familiarizados con eso y bueno sé que pues en Guardianes en la asociación que tú diriges Charo pues precisamente se dedican a hacer toda esta educación todo este trabajo de prevención todo el tratamiento entonces quiero que nos cuentes un poquito más de Guardianes y cuáles son sus servicios sí fíjate que Guardianes pues es una una asociación civil que se dedica desde hace 19 años a prevenir el maltrato y la violencia sexual infantil tenemos cursos para niños desde los 3 hasta los 18 años y cursos también para madres padres de familia y cuidadores primarios para todos aquellos que se encargan del cuidado y protección de niñas y niños para justamente primero pues ayudarles a que puedan hablar de sexualidad con niñas y niños de una forma clara segundo pues lo que más nos interesa es que puedan tener una crianza positiva hay una gran relación entre poder brindar buen trato a niñas y niños y que ellos además también perciban justamente a través de este sentimiento de seguridad y protección que puedan disfrutar que puedan gozar de su cuerpo de sus sensaciones que se sientan cómodos en sus emociones también o sea lo que buscamos es que los niños y las niñas aprendan a evitar su cuerpo a evitar sus emociones a evitar su mente y también que puedan sobre todo tener un yo social que pueda relacionarse de una manera más sana con otras personas nosotros brindamos por ejemplo en este momento estamos ofreciendo muchas pláticas online totalmente gratuitas tanto de crianza positiva de inteligencia emocional de cómo detectar la violencia sexual infantil de cómo está la violencia sexual infantil en México de qué hacer como primeros auxilios emocionales cuando niñas y niños empiezan a sufrir abuso vamos a dar un curso justamente en la primera semana de diciembre que se llama prevenir desde el amor no desde el miedo porque también nosotros nos hemos dado nos hemos dado cuenta en todos estos años que generalmente mucha gente empieza a prevenir cuando algo cuando ya el niño se nos abrió en el pozo y entonces lo hacemos con mucho miedo y entonces toda la educación sexual que damos es con miedo a la sexualidad con miedo a la cercanía de otras personas poniendo incluso a la sexualidad como más tema tabú por ejemplo ahorita que en muchas escuelas se están haciendo protocolos de intervención para el tema del abuso ponen reglas así de que ya los adultos ya no pueden abrazar a los niños ya no pueden acercarse ya no pueden tocarse este tipo de cosas en lugar de que ayuden y que prevengan la verdad es que son contraproducentes no mandan mensajes incorrectos exactamente tenemos que mandar o sea educar la sexualidad es educar a la persona global y sobre todo educarla en su yo relacional y educarla en su capacidad de amar la sexualidad tiene que ser una experiencia de gozo y de alegría y de unión y de integración no algo que se iba con pulpo o con miedo entonces nosotros creemos que lo más importante es ayudar a brindar buen trato y que además fíjate también estamos súper convencidos porque nos pasa mucho con las mamás y los papás que cuando escuchan esta plática o estas pláticas para sus hijos se dan cuenta perciben que ellos mismos han sufrido abuso sexual ¿no? entonces otro de los objetivos que tenemos en Guardianes es que madres, padres cuidadores, docentes trabajen en su propia salud emocional como que nadie puede sanar por ti o mejorar por ti ¿no? y la idea aquí que tenemos es que el mejor regalo que le puedes dar a tus hijas y a tus hijos es tu propia salud emocional entonces también ayudamos a papás y a mamás a que ellos también puedan resignificar su historia volverse más conectados con su propia afectividad y sexualidad y que además también practiquen este ciclo de conectarse emocionalmente con sus hijas y sus hijos que les permita justamente pues tener relaciones con ellos mucho más sanas y acompañarlos en su desarrollo de una manera mucho más eficiente maravilloso les voy a dejar aquí también en las notas del episodio el link directo a la página de Guardianes que es guardianes.org.mx así también como los links para todas las redes sociales para que puedan consultar todo esto fechas de las pláticas también en Guardianes tienen muchísimo material psicoeducativo tienen cuentos entonces creo que es un súper recurso tanto para familiares educadores para proveedores de salud como cualquier persona interesada en este tema o también si ustedes están atravesando por un tema así con alguno de sus niños o adolescentes también es un súper lugar para acercarse y bueno mi querida Charo pues siento despedirte me encantaría que estuviéramos platicando muchas horas y sé que este es un tema muy amplio pero me da gusto poder compartir cuáles son estos indicadores cruciales esta definición de qué es la violencia sexual infantil y cómo podemos empezar a prevenirlo y pues no te puedes ir de aquí sin contestar las dos preguntas que le hago a todos mis invitados la primera es ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? yo creo que en este momento justo tengo mucha hambre de descansar creo que la pandemia para mí ha sido una época en donde he podido trabajar mucho como mucha gente ha escuchado pues la violencia en casas ha subido nuestro tema se ha vuelto una necesidad más visible porque estamos todos juntos en casa entonces creo que el hambre principal que en este momento tengo es de poder tomarme un buen descanso que espero que pronto lo pueda hacer también siento que las vacaciones en diciembre me van a ayudar mucho a recuperarme y a volver a trabajar con más siempre yo trabajo la verdad tú me conoces son muy apasionada y yo creo que a veces las personas apasionadas nos desgastamos un poco porque nos encanta lo que hacemos yo amo mi trabajo y entonces siento que en este momento necesito un poco de descanso escucho que ya chava ya estamos las dos ¿y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrir tu vida? sabes que a mí me gusta muchísimo dibujar y meditar son yo creo que las dos cosas que más que más me gustan y que me dan muchísima paz tengo también un tiempo en que me he metido a hacer cosas de acuarela y realmente sobre todo como el meditar cuando uno dibuja me ha permitido darme cuenta de que todos por dentro tenemos como un espacio interno a mí me gusta mucho imaginar que este espacio interno es como un jardín que tenemos que habitar y creo que cuando uno hace contacto con su yo interno está mucho más conectado también con los demás cuando uno realmente entra a su interior y la fuente más profunda de contacto con uno mismo es nuestro propio ser nuestro ser siempre siento que tiene hambre de relaciones sanas de contacto con la gente de presencia de los demás entonces yo yo he he nutrido mis hambres a través de la acuarela de dibujar y de meditar y este y aprender justamente como a estar en mí me encanta pues mi querida Charo te agradezco enormemente que hayas compartido hoy con toda con toda esta comunidad y sobre todo también te quiero dar las gracias por este trabajo tan maravilloso que llevas haciendo ya varios años para la prevención del maltrato y el abuso sexual infantil ay no muchísimas gracias Ana a ti por pues por este espacio y también por el trabajo que haces porque este yo también he sido beneficiaria justamente de nuestro trabajo tú me has me has enseñado mucho sabes que eres alguien a quien admiro y a quien estoy muy agradecida porque en mi vida has has impactado de muchas maneras y la has inspirado mucho muchas gracias Ana gracias Charo un abrazo y querida comunidad un abrazo para ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio esto fue de que tiene hambre tu vida con Ana Arismendi para más información visita www.de que tiene hambre tu vida punto com y nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio Gracias.